La capital de Córdoba es pionera en Colombia con el primer estudio de cero prevalencia para la COVID-19. Los resultados del estudio fueron revelados por el científico Salim Matar, director del Instituto de Investigaciones Biológicas del Trópico de la Universidad de Córdoba apoyado con la Alcaldía de Montería. El estudio señala que el 55.3% de los monterianos estuvieron infectados o están infectados por la COVID-19, dijo el científico. Cuando se ajustó la prevalencia matemáticamente de todas las conglomerados, incluido el rural, se obtuvo una prevalencia del 55.3%. Eso significa que la población de Montería, más de la población de la Montería, tuvo un contacto con el virus y llegó a estar infectada por el coronavirus que está circulando desde marzo de este año en el país. Salim Matar destacó que los infectados generan anticuerpos frente al virus que pueden permanecer hasta por seis meses en el ser humano. Si fuera, como están diciendo algunos, de que hay una reinfección, de que hay una reinfección, pues tuviéramos la sucia llena, porque todo el mundo se seguiría reinfectando. Por lo tanto, no es cierto de que la reinfección sea lo común en esta pandemia que estamos viviendo. Entonces, sí creamos anticuerpos los que se infectan, crean anticuerpos y dominan, digamos, al virus al menos por seis meses. Más los sintomáticos y menos los asintomáticos, pero sí se crean anticuerpos. Para el secretario de Salud del municipio de Montería, esto amplía el mapa de vigilancia epidemiológica de la ciudad. Que nos permiten, a través de este importante insumo, poder enfocar de manera más objetiva nuestra vigilancia epidemiológica que hoy, ante el marco de la reapertura, se constituye sin duda alguna como un insumo para que podamos impactar mucho más contundente porque sabemos la prevalencia por comunidad en el municipio. El cálculo de la muestra se tomó a una población de 464 mil personas y se stratificó acorde a las proporciones de las poblaciones por comunas.